El diario inglés, The Guardian, destacó en su edición de hoy en Internet la nota sobre la acusación de Andrés Manuel López Obrador contra Enrique Peña Nieto por lavado de dinero para su campaña electoral. La nota, titulada Segundo lugar en elección mexicana alega lavado de dinero en elección, describe las evidencias presentadas por López Obrador el día de ayer, las cuales indican que el dinero usado para comprar tarjetas de monex para los operadores de Peña Nieto se obtuvo mediante triangulación por cinco empresas y una persona física. The Guardian publicó recientemente diversos documentos que demostrarían que Enrique Peña Nieto pagó cientos de millones de pesos a Televisa para promocionar su imagen. También evidenciarían que Vicente Fox habría fraguado con Televisa atacar a Andrés Manuel López Obrador.